Música Bienvenidos, bienvenidos queridos Rockins a este nuevo episodio de Buscando las Gemas Hashtag Esta vez en el evento de Versus Ya que estamos hablando del caos contra el orden o orden contra caos como quieran verlos Y como venimos haciendo cada evento venimos a ver si podemos conseguir estas gemas Hashtag Y con lo mismo poder conseguirnos a ese Darius Que tanto hemos estado buscando, buscábamos antes a Annie Aunque después llegó Bane seguíamos buscando a Annie Pero una vez que llegó Darius es prácticamente nuestra meta Sin embargo, que es el evento de Versus, orden contra caos Bueno, simplemente ahora nos van a dar como la vez pasada del evento del año chino Donde tenías que conseguir estos fragmentos de piezas de aquel lado Aquí ya son piezas exclusivas de caos y orden Y esto te va a dar nuevas cuestiones Puedes conseguir gemas, hay misiones Pero bueno, vamos a hacerlo rapidito antes de entrar como tal Lo principal de este Versus primero es las misiones Por fin llegan las misiones a League of Legends Que lo hemos visto en otro tipo de juegos Como Heroes of the Storm, etc, etc y demás Por ejemplo, iniciando es prácticamente Podemos conseguir cualquiera de estos iconos ganando una partida Son bastante sencillos las misiones Y de ahí nos vamos a seguir escalando Te van a dar iconos y un poquito cosas de más La segunda son las piezas para crear botín exclusivo Dice, forjar las piezas de recompensa O sea, las recompensas por algunas misiones De este evento Podemos conseguir más iconos Dice, como los iconos, las emociones Orbes y los bordes de pantalla para cargar Que es para las skins de Yasu y de Riven En fin Y aparte, en la tienda, en el botín Que es lo que vamos a ver ahorita Que no se nos interesa porque sobre esto va a pasar el video Nada más que me deje entrar Aquí habla de elegir nuestro camino Dice, disfruta más de tu aventura al comprar Paces Versus Que son estos dos Cada uno contiene En lo que vamos a darle click Al del caos, por ejemplo Nos tiene 100 piezas del caos Que son las artesanías Hashtag Un orbe de caos Que supongo que cada que Cada que hagamos tantas piezas Nos vamos a hacer los orbes Y de ahí van a salir las recompensas Un centinela portador del anochecer Un cofre hashtag con su llavecita Y aquí está Series de misiones de maestro Y de novato Se supone que con estas misiones Nos van a dar exclusivas Las rutas directas a unas gemas O sea, una de estas 12 misiones Nos va a garantizar una de las gemas Nosotros tenemos 8 Así que vamos a comprar La... Perdón El pase del caos Y del orden Que nos da la del orden Igual 100 piezas de orden Un orbe de orden El centinela portador del amanecer Un cofre hashtag Igual una serie de misiones Como novato y como maestro Que va a desencadenar A una gema más Y para que esto no termine rápido Nos vamos a aventar Este cofrecito De... Ay no, no es el de 10 pesos Yo quisiera nada más el de 5 Que es este set De 5 piezas con... Nos van a dar 50 piezas de caos Y esencia Entonces esa está Bastante bonito Así que vamos rapidísimamente A comprar los pases Vale 1350 Tenemos el primer pase hecho Y de hecho ya nos cargaron las misiones Ahorita las vamos a checar Y aquí están las siguientes Listo Ya tenemos 4 misiones extras Vamos a verla rápido La misión del orden Dice gana 2 partidas Al menos 5 campeonatos 5 asesinatos O 10 asistencias Como soporte estaría muy bien La del novato 1 de 3 Gana una partida con Riven En cualquier equipo Que normalmente ahorita Créame que va a estar Por lo menos en las normales Van a estar Realiza 8 asesinatos O asistencias En una partida Se puede hacer Las del caos Gana 2 partidas Con al menos 5 asesinatos Prácticamente Estas dos las vamos a hacer Al mismo tiempo Y la del caos Con un yazo Imagínate Tenemos un yazo Y una Riven Hacemos de bolón Estas misiones Entonces ya tenemos 5 Está bastante entretenido Para que te pongas A jugar Y a jugar Y a jugar Y nada más Vamos a comprar Rapidísimamente Los 5 sets Está el de 10 Pero la verdad Ahorita está Muy poderoso Porque ya viene El evento Y hay que ahorrar El RP Para regalárselo A ustedes Queridísimos Rockings Así que vamos a comprarlo Y nos vamos a ir Directamente Al botín Antes de iniciar El botín Me gustaría Dar un saludo A alguno de los viejos Y de los nuevos Suscriptores Como los Jorge San Sebastián Raúl García Irving Rorrona Rorronoa Perdón Rodrigo Ramírez Edgar Redoya Kuro Usagi Que es Si Kuro Usagi Agu Castellina Que creo que A él se lo debía Hace mucho tiempo Y varios más Y también Hay que darle Un gran saludo A estos grupos De Facebook Que gracias a ellos Que nos han dado La oportunidad De postear Nuestros videos Y algunos de los eventos Como tal Y han llegado A sumarse A esta comunidad De Rocking Games Como son El grupo Del señor Barbacán De Y si Que bastante De las tropas Nórdicas Han entrado A echarse una vuelta Aquí A Rocking Games Los agradecemos Bastante A los caballeros De la bronza Si no mal recuerdo De los bronzas Andan diciendo Esta página Bastante divertida Y con muy buenos De repente Hace muy buenos Eventos También Echenles su vuelta La verdad Es bastante bien Están bastante Es bastante grande Esa comunidad League of Legends Las Latinoamérica Sur También ha Aportado muchísimo A nuestros Seguidores A los fanáticos Estamos agradecidos Con ellos A League of Legends México Últimamente Hemos posteado League of Legends League of Gears En Latinoamérica Muchas gracias A estas señoritas Que nos dan El permiso De poder postear Ahí Y poder jalar Un poquito de gente Para que vea Nuestro Contenido Y también A LOL Acá de Milán Que de repente Cuando subimos Las guías de top De que nos tocó Las guías Para mortales De Wendy Saor Que ahorita Ya no las ha hecho Pero jalaba Bastante gente Porque ayudaba A esta A mucha A muchos De los Este Ay se me iba a decir Invasores Pero es Invocadores A ser mejor En este League of Legends Señores Empecemos Entonces Ya Con Ay se me quedó Atorado esto Hay que empezar Ahora Con la búsqueda De las gemas Que posiblemente No la vamos a sacar Porque es Por las misiones Pero vamos a ver Que más nos dan Por ejemplo Los orbeos Aquí está el arbo Del caos Le podemos abrir Lo de jalón Vamos a ver Que nos va a dar Esta cosa Un Rice tribal Iba a empezar A usar A Rice Pero con eso De los nerfeos Porque le pegaron Nerfeos Del señor padre Quedó Bastante Atrás En la línea De top Aguanta No vamos a ir todavía Por esas cajitas Vamos por el orden Del El orbe De la orden Creo que es Si no Orbe del orden Vamos a ver Que nos da Este no es Blizzcrank Me gusta Es legado Está bastante padre La skin Tenemos Una de esas dos Tenemos Al ¿Cómo se llama? Al skin De El tuneado Se me olvidó el nombre Pero bueno Ahora vamos a ver Que onda Con las piezas Del caos Ahí está Estas son Lo que te puede dar Las piezas del caos Tenemos 150 No lo vamos a usar Ahorita me dice Que podemos sacar Borde E icono Yasuo Portador del anochecer Si nosotros Tenemos En su tiempo A Yasuo Si lo compramos Ahorita por así decirlo Y no tenemos a Yasuo Cuando En una de esas No sale En una cajita O lo armamos Todo eso Ya nos darían el orbe Quiero creer Una orbe del caos 140 Oh que miren Garantía de contener Fragmento De aspecto legado De aspecto legado Y probabilidad De contener Dos gemas Fragmento De vain Roba almas Y piezas del caos Adicionales Que serían Más de estas Icono del anochecer De 100 Borde Aquí está Lo del borde Un fragmento De campeón Eso es normal Icono de spanoche Está bastante bonita Está chingón El icono La verdad Y un fragmento De llave Supongo que por ahí Van Para los del orden Borde Y el icono El icono está chingón Si algo me gusta También De esta riven Es de que Las cosas del orden Está bastante fe Vean las spas Está hermosa Con 80 piezas Nada más El icono del amanecer Está normalín Y una orbe Ah Chequen esta orbe La orbe te da Fragmentos de Annie Con posibilidades De dos gemas Está bastante chingón Me gusta Eso me gustó bastante Aquí no hay nada Que ver No Vámonos entonces A las cajitas Si en una de esas A ver si en una de esas Sacamos La gemita Y yo creo que Para hablar de perro Vamos a Vamos a forjar Las orbes Porque eso De que te salgan Dos gemas De un trancazo Estaría Uff Uff Y ya después Vamos Tenemos dos semanas Para sacar lo demás Ahorita que está el video Hay que poner Eh ¿Dónde está? Aquí está la otra La orbe Del orden Ah no Solo me dieron Cien Oh Diablos Dios viejo ¿Por qué nos sale? Bueno Vamos a Abrir rápidamente Eh Nuestra orbe Ah Ya sé por qué Oh Allí hay algo Allí hay algo Señores Allí hay algo Ya lo vimos Ay 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 Kenen Maestro del pantano Me caga Kenen Me zurra El maldito Pikachu En verdad me caga Pero ahí hay algo más Y hay que ver qué es Vete a verga Kenen De acá No mames Pienso del cago Si yo ya estaba A ver Emocionado Que poca madre Me trolleaste Rito Que horrible trolleo Que horrible Veinte piezas Por el amor del cielo Bueno Ya ni vamos Ahora sí Vamos por las cajitas Que poca madre Ya no te digo nada Rito Ya no te digo nada Udir guardián de espíritus Señores Sería nuestra segunda Definitiva Después de tener A Ezreal pulso de fuego Oh No Bien eh Muy bien Muy bien Rito Udir guardián de espíritus Ya Ya puedo cerrar esto Ya Que se acabe Excelente Excelentísimo Vaya Vaya Que buena caja Rito Que buena caja Shaco comodín No hay pedo No hay pedo Ah bueno No tengo skins de Shaco Estaría muy bueno Tener una por lo menos Para jugar Vamos por esa cajita Están de las 5 Ya estoy Con el desmadre Corki fanatic Tendríamos 2 de fanatic Y ya tenemos a Yana Antes mucho usaba yo a Corki Ya lo he dejado bastante Con eso de que Se hizo un poco más mágico Como tal Belkos Campeón Ven Para esencias azules Para no gastar Vamos 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 Nos faltan 3 cajitas Game plan Fuerzas especiales Ya lo tenemos De hecho Esto se va a convertir En una licuadora Junto con el asqueroso De Kenen Que no me gusta Y se me encabrono Hasta el Shaco Como lo mando a la chingada Vamos a ver Vamos a ver Atrox Justiciero Ya encontramos La licuadora Y nos falta Una última cajita Vamos a ver Señores Que nos depara Yo creo que Después de la bonita Que nos dieron Bueno Pero no puedo decir Nada Nos dieron Un fragmento De una Skin definitiva Y que La ves de Udin Entonces Está Bastante bonito Este asunto Vamos a esperar Con estas Pues Luego Voy a tener que hacer Poco a poco Voy a tratar De jugar sabroso Estas dos semanas Para entrar de lleno Y podernos llevar Todo esto Y Vamos a hacer un mini video Ya que tengamos las misiones Porque se supone Que te van a dar Gemas de ley Para tener los ocho Y para ver Cuál vamos a hacer Lo que lo más seguro Sería forjar a Darius Pero sería un video corto Para Facebook Porque Lo seguimos buscando Estas gemas Por fin Ya va a dar fruto En los eventos Le hemos metido Bastante RP Entonces Daría la pena Entonces vamos a Nos vamos a quedar Con atos justiciero Aspecto Permanente aleatorio Serías tú Ah Esta asqueroso Vamos Serían dos Y Donde estaba el tercero Ah Es gran plan Porque ya lo tenemos Vamos a despedir Ya Finalmente Este video Con esta licuadora Vamos a tener Un nuevo skin Vamos a ver Algo bonito Algo bonito Vayne Es el cat de one Vayne Creo que ya tenemos Como cuatro skins De Vayne Y no la hemos usado La tenemos que usar En top En top Es bastante buena Y una vez que se pone Si nos dejan Farmear sabroso Y tenemos un buen Soporte Y un jungla Ahí Este Tanque Asesinamos Yo creo que Que se va a ser El próximo Que nos tocó Vamos a Tratar de meterle A Vayne top A ver como nos va Y vamos a meter A Vayne En ese cat de one Así que ese va a ser El próximo video Ya nada más Para quitarlo rapidito Antes de que lo vean Nos vamos a desencantar Antes de que yo termine esto Y bueno Señores Ocho gemitas No nos salió Lástima Recuerden Esto es Lo que está Lo que van a ver Acá arriba Esto es lo que pueden conseguir Con Estos Este Las piezas del caos Y las piezas del orden Puedes encontrar Iconos y borde El ícono de la espada El ícono del amanecer Del lado del caos Puedes conocer igual El borde Iconos de Yasuo Iconos del anochecer El ícono de la espada Que está muy chingona La verdad Eso si me lo voy a Hacer lo más rápido que pueda Y recuerden que son los orbes Recuerden que los orbes Nos vamos a repetir Van a regalar Piezas del caos Que me troleaste Rito Jete Hay posibilidades De dos gemas Heshtag Y La posibilidad De llevarse fragmentos De Tanto de Bane Robarmas Que es de Skin de artesanía Heshtag Como en su caso De Hany Heshtag No están andes de Darius Posiblemente si alguien Se logra tener ahí Y tiene las gemas Esta verrito Está dando muy buenas cosas En este evento La verdad Entró con todo Con lo de las misiones Y yo creo que Muchísima gente Va a jugar Tanto este fin de semana Como el que viene Son dos semanas Con lo de las misiones Va a estar a full Entonces Eso si señores Va a estar Hasta la madre Las normales El Yasuo Y Riven Que a los dos Los odio Con toda mi alma Más a la Riven Cuando me toca Al señor Padre Sion Me lo desmadra Y si Les sufro bastante Yasuo Es un poquito Más tratable Pero bueno señores Mi nombre es Alucardo A nombre de todos Rocking Games Les mandamos Un fuerte abrazo Y les invitamos En serio A que nos den Para que se suscriban Nos den like Si les gustó el video Y si sigan Atentos A los nuevos Al nuevo contenido Que vamos a hacer Que de hecho Ya viene el evento Del mes Que vamos a empezar A hacer otra vez Los eventos del mes Con la posibilidad De que se puedan llevar Todos Cuatro cajitas misteriosas Y uno De estos skins Legendarios Ya sea el de Yasuo Ya sea el de Riven O Si ustedes lo desean Porque también es Muy 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 nuevo Que esto impulso a fuego Así que señores Suscribanse Lo único que tienen que mandar Es un Zinc Así como que Me van a poner aquí Este Me gusta Rocking Games O Que pedo Arucardo Que pedo Y lo que quieran Porque para que ganarse Esa skin Para empezar Tienen que hacer Un poquito más De 31 Participantes Y el que más nos guste Ese va a ser El que se va a llevar El skin Los demás serán sorteados En vivo Como siempre lo hacemos Porque ahí dicen Ay que va a ganar Pura mujer Nada Aquí somos Bastante En contra de la trampa No nos gusta Así que todos en vivo Ya saben que nuestro programa Es súper aleatorio Así que ahí como va Entonces los que vayan ganando Todos son Bienvenidos Pero para participar Tienen que ser suscriptores Del canal Así que ahí está Denle suscribir Si quieren darle también Ahí darle click Y darle a la campanita Es cuando subamos Un nuevo video Que es donde vamos a poner Las bases de esto Y que vienen 3, 4 nuevos videos Por esta semana Que van a estar Bastante chingones Ojalá les guste Y bueno Eso sería todo Muchísimas gracias Siganse sumando Estamos a punto De llegar A los 2 mil Suscriptores Y ahí va a haber Una sorpresa más grande Para todos Jugadores de LOL O no jugadores de LOL Porque también Entramos a juegos de Steam Vamos a regalar Vamos a regalar En una dinámica Un juego De Player of Nose Battlegrounds Una vez que lleguemos A los 2 mil Suscriptores Así que bueno Ya Eso es todo Nos fue bastante bien Con ese Udir En verdad Lástima que no nos dieron Gemas con los Orbes Pero hay que jugar Para sacar más Orbes Así que señores Adiós 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 Adiós